Buenas tardes a todos, yo soy Ezequiel Vázquez y hoy voy a hablaros un poco de hacking web, como WASH. Antes de nada, me gustaría dar la mano a los desarrolladores web. Y dar la mano a quien sepa algo de hacking. Bueno, básicamente la charla es más bien a nivel introductorio. Lo que voy a tratar un poco es, desde el punto de vista de un auditor de seguridad web, desde el punto de vista del hackercillo que está intentando hackear la web y no de él, básicamente describir un poco lo que es lo que le propone WASH. Primera vez un poquito de autobombo, porque aquí conocen a poquilla gente. Me llamo Ezequiel, pero no me voy a llamar Ezequiel. De hecho, si me llamáis Ezequiel probablemente me confunda un poco. En fin, estudié ingeniería técnica informática en la UCA. Hice un máster de ingeniería de la SOM en la Universidad de Sevilla. Este último curso he hecho un curso de expertos en seguridad de la tecnología de distribución y comunicación. Va también interesante, por cierto, y está empezando ahora la segunda edición. Como experiencia laboral, llevo más de 3 años como desarrollador web. Ahora mismo estoy trabajando con Lupa, hago un poco de DevOps, es decir, desarrollo mucho y cuando me dejan, toco un poco la parte de sistemas. El programming, mediastres y varios nodos, etc. Por lo demás, tengo una experiencia en Python, C++, bastante Linux. Y bueno, me voy a gustar el procesador, lo voy a dejar. En fin, un poco este es el índice que voy a seguir. Tengo una pequeña introducción al tema y tal. Segundo punto recuerdo es en la descripción de la Testing Guide. Aquí el Test Guide de Office. Después, el punto 3, un poco de información miscelánea, sumando la experiencia, algunas herramientas que yo he utilizado, todas las firmas que funcionan. Unas pequeñas conclusiones y bueno, después dejo algunos enlaces. Bueno, información interesante y demás. Vamos al link. Esto de que va. Por lo que esto va de seguridad. Hay que olvidar, por lo que sabemos, que estamos muy de moda todos. El tema de la NSA, de silencio más y tal. Y bueno, lo primero es definir la seguridad. Eso es muy difícil, porque cada uno de los que estamos aquí y todo el mundo de los que fuera, tiene una definición distinta de seguridad. En general, se suele decir que la seguridad es concha de cuatro pilares principales, que son la confidencialidad. Es decir, asegurar que los datos o la información solo pueden ser accedida por quien debe hacerlo. Integridad. Esa información no se puede modificar, a menos que sea la instrucción. La disponibilidad. Si tenemos un servicio caído, que nos da información, porque no tiene sentido, no es seguro. Y la autenticación. La autenticación es simplemente decir, hola, soy Pepito. Vale, efectivamente eres Pepito, puedes hacer la información de Pepito. Entonces, si nos centramos un poco en la seguridad web, ¿qué problema es? Pues la exposición a internet, como hay en segundo punto. Una aplicación web es una aplicación que la tenemos en un servidor, y potencialmente todos los visitantes son un atacante. O sea, no suele ser así, pero cuando estás desarrollando, o sea, formar plataformas donde hay muchos visitantes y demás, tienes que exponerte a eso. Un riesgo. Echa de internet. ¿Cómo se condensa ese riesgo? Las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad nada más que un fallo en la aplicación que permite alterar el funcionamiento de la aplicación. No un fallo de un pantallazo. Bueno, eso es un fallo de funcionalidad. En este caso hablamos de una vulnerabilidad de un fallo de seguridad. Que permite, o bien ejecutar código, o bien simplemente eso, enterar el funcionamiento. Y es distinto lo que es un exploit de una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad es el fallo y el exploit, o bueno, la función que utiliza el exploit es la explotación, básicamente es aprovecharse de ese fallo. Las técnicas de hacking se basan en aprovechamiento de ese tipo de fallos. Y bien, bueno, esto en general, ¿no? Esto es hacker, ¿no? Como hay una interrogación. Hay muchos intereses en el tema de la seguridad, como lo hay en el sector web y demás. Pero todo esto, claro, antiguamente se decía, no, el hacker ha cogido, le ha hecho un defecto a la página web y ha puesto su firma. Vale. Los pakistaníes han hackeado una web de la India y han puesto, vale. Pero en fin, aquí lo que digo desde el traje, dinero. Si tú estás trabajando con una gran compañía o pequeña compañía, te da igual que estás trabajando para Telefónica, que estás trabajando para la carnicería de bebés. Si te hackeas la web y la has hecho tú, pierdes reputación tú, pierdes reputación pepe o pierdes reputación telefónica. Y la pérdida de reputación supone perder dinero. Y claro, nadie quiere perder dinero, porque estamos para ganar dinero. En fin, aquí llega OWASP, que las siglas son Open Web Application Security Project. Disculpadme el inglés, que salí que aquí el acento no estamos allá. Básicamente es una fundación sin el modo de lucro, está a nivel global y se basa en proyectos. Bueno, está organizado el proyecto. La fundación realmente tiene su sede en Estados Unidos, la sede principal. Y lo que persigue simplemente es fomentar lo que es la seguridad. O sea, cualquiera puede prácticamente coger un editor antiguamente utilizado en delincuidor, con un batillo y tal, haces cuatro cositas, su HTML, un producto de pescheca y tal, a él lo lanzas. Pero claro, eso es seguro. Tú estás seguro de que eso no va a ser vulnerado. Entonces, básicamente lo que pretende la fundación OWASP es fomentar eso. En fin, hay una colaboración a nivel mundial, hay un montón de grupos locales, pero está en ciento noventa y cuantos países, no recuerdo exactamente. Y en lo que nos vamos a centrar es en la propuesta de metodología de análisis de seguridad web. Es decir, ahora puede ir con un punto más. Un punto de la información, en total hay más de 36.000 colaboradores oficiales por ese diciembre. Es decir, gente que está asiduamente colaborando, montando charlas y tal, como hay también conferencias por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, lamentablemente. En Europa hay menos, pero también las hay. Suelen ser sobre todo charlas englobadas dentro de otros eventos. Y, por ejemplo, España es una asociación de profesionales. No es una fundación o algo así. Legalmente tiene la categoría de asociación de profesionales. Tiene ser en Barcelona, si no recuerdo mal. Y, bueno, hay muchos libros, merchandising, una taza muy chula. Un waspi, que es la vejita. En fin, muchas cositas sí que lo que se pretende es sacar dinero para mantener los servidores y demás. Ya te digo, está sin ánimo de lucro y realmente es así. Bueno, cuando digo que es algo caótico, porque tiene una cantidad de proyectos bastante grandes, bueno, pues esto es una cápsula de pantalla de la lista, así que están formando bien. de todos los proyectos que hay. No se ve muy bien, ¿vale? Pero bueno, está ordenado alfabéticamente. Por aquí, por el abasto está cortado. Hay más. No me ha caído la presentación. Y, bueno, tenéis aquí la dirección que sí que he hecho a la lista. Hay algunos que tienen mucho mantenimiento, mucho movimiento. Hay otros que están parados, esperando que llegue alguien y altruístamente colabore. Podéis ir a la misma vosotros. Y, bueno, pues repasamos. Y yo, ¿vale? Los proyectos de negociación de nuevos proyectos de todo el mundo son algunos de los más significativos. Por ejemplo, el Code Review es una guía que está en formato wikipdf o incluso, que se puede comprar como libro impreso, que da recomendaciones para los desarrolladores, o más bien, al que revista a los desarrolladores, consejos para asegurarse desde el código, suma análisis del código estático, que ese código es seguro, o por lo menos que no tiene vulnerabilidades flagrantes de las que te cantan y te salgan mucho. Otro proyecto es el OVAS BDM. Uno de los dos proyectos que tiene salida aquí en España, es para integrar el uso de medida electrónica dentro de lo que es una aplicación web de forma segura. Y el otro proyecto español es sobre el esquema nacional de seguridad. No sé si sabéis lo que es. Bueno, básicamente son una serie de recomendaciones que se quieren transformar en, no sé si en algo de ley o algo. Pero con la intención de sepulizar todos los sistemas de las administraciones públicas. Bueno, está el Google Hacking, que vamos a hablar después de ello. El SQL 10 y Bench es un software que se ha pensado específicamente para el descubrimiento de inyecciones SQL, que después lo explico. La Testing Guide, que es lo que nos vamos a centrar, son consejos. Bueno, después lo conto. El Top 10, también lo menciono después, básicamente son cada cierto tiempo, cada tres o cuatro años, sacan un listado de las vulnerabilidades más comunes. Y bueno, información sobre la vulnerabilidad, en qué se basa, cómo se explota, cómo se diga. Y bueno, los tres últimos, WebScar, WebScar y CD Dataproxy. El WebScar es un proxy, es una aplicación que se pone en medio de nuestro navegador y la página web. Se ve para auditar la conexión. El CD Dataproxy, además, te permite modificar las peticiones y las respuestas del protocolo HTTP y el WebScar es un bruto de fuerza. O sea, no te quede fuerza bruta. Vamos a centrarnos, como bien he dicho, en la Testing Guide. Primero, unas pequeñas consideraciones. Esta es la portada del PDF, muy bonito. Vamos por la versión 3, pero ahora mismo se está trabajando ya en la versión 4. Es decir, hay mucha gente que está echando un sucrato bien de quitar, vamos a dedicar y tal, y están revisando para actualizarlo. La versión 3 creo que es de 2010. En fin, las pruebas, ¿vale? Esto básicamente es un documento, que igualmente hay en el libro PDF y Wiki. Un documento en el que te describe todas las técnicas que se utilizan dentro de una metodología para hacer pruebas de seguridad. Como bien como hay, el enfoque es de caja negra, el por contra también se puede utilizar de caja blanca. Les explico un poco. Una auditoría de caja negra, o pruebas de caja negra, que consiste en replicar el entorno que tendría un hacker externo, por así decirlo. Es decir, nada de conocimiento sobre lo que es la aplicación propiamente dicha, ni sobre la arquitectura que hay detrás, sistemas y demás, sino simplemente. Yo lo único que conozco es la idea. Bueno, es el nombre de tu niño y... Las cajas blancas, por contrario, llega el auditor allí a la empresa, que lo ha contratado, y le dan todo tipo de información. Por ejemplo, ya tenemos 3 nodos apache, tenemos un nodo de caché, un barniz, un tal, la arquitectura extra, la subred... Entonces, claro, para uno tiene sus ventajas, la caja negra es más realista, explica mejor el escenario realista de un ataque, pero claro, como todo el mundo conoce el objetivo 100%. Y la caja blanca, por contra, es más fácil aplicar las fallas de seguridad. Tienes toda la información para decir, lo que es la propia acción de hacer la auditoría física, hacer las pruebas y demás, para extraer los fallos. Sino que esto es una recomendación, la Testing Guide es una recomendación para acoplar a lo que es el ciclo de vida de toda la aplicación, para acumularle la seguridad. Y ahora lo vamos a ver un poquito más. De hecho, vamos a verlo todo. Esto está extraído de lo que es la propia Testing Guide. Son cinco etapas, antes del desarrollo, lo suyo es regresar a las políticas de seguridad que vamos a seguir, si es que las tenemos definidas, si no hay que definirlas. Muy importante, segundo punto, las métricas y criterios de evaluación. No nos sirven de nada. Es decir, ¿vamos a hacerlo esto seguro? Vale, bien, muy bien. Pero primero habrá que saber en qué punto estamos y en qué punto queremos llegar. Si no tenemos una manera de medir y comparar estos dos puntos, nos podemos asegurar de que estamos más seguros o menos seguros. De ahí, que antes de explicar nada, tenemos que definir las métricas que se van a seguir a lo largo de toda la vida del proyecto. Segundo punto, cuando empezamos ya, nos sentamos, los analistas y tal, empiezan a dar caña, pues cuando hacemos los requisitos funcionales, pues a ponerle también por detrás los requisitos de seguridad. O sea, queremos asegurar principalmente el login, o sea, normalmente el cliente le pregunta y dice, no, 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 todo seguro. Vale, pero te vas a gastar dinero que te cuesta. Porque evidentemente todo este dinero. Pues bien, simplemente hay que acotarlo, ¿no? a lo que es, si vamos a hacer una aplicación de banco, evidentemente, valgo o pago, ahí no es como un tubo, pero si es la carniceria de Pepe, pues Pepe a lo mejor lo dice, no mira, mientras normalmente en mi cuenta, que soy yo el que administra el contenido, me vale. Venga, guay. En ese sentido, hay que sentarse también con los de sistemas, para decir, venga, a ver qué arquitectura vamos a plantear, si es una aplicación, vamos a poner un barbie por delante, venga, parte, pues este barbie, tiene que ser Star Trek o tal, vamos a utilizar HTTPS, vamos a utilizar los apaches y tal, no sé qué. Todo eso hay que analizarlo muy bien, y por supuesto las versiones y demás, después lo vamos a explicar un poquito mejor. Y bueno, los modelos de amenaza, básicamente hay simplemente un Star Trek, hacer un listado de bien qué posibles amenazas tengo, o un graciosillo que me intente saltar el login, para alguien que me intenta hacer una inyección SQL, que se me meta a escribir a Nino, que me utilicen el servidor de correo como servidor de spam, o sea, de servidor de spam, y en fin, simplemente con documentar las amenazas, tenerlas claras a la hora de desarrollar, tenemos más posibilidades de afrontarlas bien. Después, durante el desarrollo, que alguien externo en el equipo de desarrollo revise el código, a ser posible, si tenemos en nuestra organización un equipo de seguridad, o un delegado de seguridad, por así decirlo, que se siente y le dé la cara a los desarrolladores. Yo soy desarrollador, ¿vale? Y ya saben si echando tierra sobre mi propio tejado, pero, no es bueno que los propios desarrolladores revisen la seguridad de su código. ¿Por qué? Porque los hijos de uno nunca son feos. Entonces, siempre ponen una persona externa, que además está especializada en estos asuntos, pues se encargue de revisar el código, lo que se suele decir es que el programador lleve de la manita al auditor de seguridad. Es decir, se sientan, miran el código, mira esto, 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 C2, no sé qué. La auditor de seguridad, debería tener también un transforme de codificación por el plan, para poder decir, yo aquí tienen una inyección, no fuera. Después, durante el despliegue, cuando vamos a hacer ese paso a producción, esas palabras son tenidas, ¿no? Paso a producción. En fin, lo primero es realizar un test de penetración, hacer lo que es el propietario de la aplicación. Sentar al auditor delante, mira que tienes la aplicación, en un entorno de preproducción, no vamos a entrar para una producción, porque no vayamos a cargarnos algo. En un entorno de preproducción, que debe ser igual que preproducción, tiene que ser una copia exacta. Nunca igual. Y... En fin, la presión risa es pulgoso. En fin, y por supuesto, la gestión de la configuración, que tiene totalmente documentado toda la configuración. Que tenemos una de bien 7 de servidor. Y yo, pues dime, el IPTable, el portafuego, ¿cómo lo tienes configurado? ¿Documentado? No, es que tengo un código metido en comentarios. No me vale. Pónmelo documentado en un documento, que yo pueda coger y decir, a ver, claro, esto también. Lo que es los apaches, lo mismo. Lo que son los VirtualOS, lo que son las configuraciones propias de los .com, de las baches, si estamos utilizando Varnish, el default, todo eso. Bien documentado con documentado. No quiero decir que tiene un código a papel, e imprimirlo. Sino, realmente, que el que lo haya hecho, comprela como funciona la herramienta, y puedas escribir, lo puedas redactar, cómo funciona, cómo se implementa su configuración. Y por último, cuando hayamos hecho el paso a producción, por fin está nuestra aplicación funcionando. Pues bueno, revisar la gestión de operación, webmaster, el señor de Sistema, el que toque. Pues, hay que simplificar un poco. Igual que los desarrolladores, nuestros hijos nunca son feos, nosotros siempre programamos un efecto, los de Sistema nunca la cagan, nunca eliminan un fichero moderno y demás. Es decir, eso hay que revisarlo muy bien. Cada cierto tiempo, hay que hacer pruebas del estado de salud, y también de Pentech. Es decir, no vale como hacer un Pentech sin una auditoría de seguridad. Cuando desplegamos la aplicación, y después de cuatro parches, pues no hemos vuelto a hacer seguridad. No vale. Y eso ya lo hace como un último punto, ¿no? Cada vez que vayamos a hacer un despliegue nuevo, una nueva versión, un nuevo módulo, una nueva auditoría, de toda la aplicación. Porque suele pasar mucho, nos pasa a todos, y este día que no minta, que cuando... No, si, si, yo he modificado la entrada de menutal y solo esta sección de la página, así, pues ha fallado las hombros. No hay mucho más. En fin, bueno, me he dejado ya de rollo, vamos a empezar ya aquí a lo que son las técnicas de hacking. Probablemente dicho, ya se le va a la burga, ya sabemos que hay que integrarlo todo. Y vamos con el test de penetración. ¿Algún voluntario? Bueno, venga, con la técnica técnica, vamos a ver. Aquí empezamos ya con lo que son las propias técnicas, como que os voy a decir. aquí me voy a centrar un poco más en la pantalla, ¿vale? Lo que voy a intentar seguir es el guión, por así decirlo, preestablecido que la OPS, su guía de testing, proporciona para realizar las pruebas. Lo primero que se hace es la adquisición de información. Esto es simplemente una serie de técnicas que se utilizan. generalmente suele ser muy liviano, suele ser pasivo más bien. La aplicación no suele enterarse de que estamos utilizando este tipo de técnicas. Bueno, la idea es simplemente adquirir toda la información posible sobre el sitio para poder centrar el ataque en los posibles puntos vulnerables que encontremos. Por ejemplo, análisis de fuentes públicas sobre el sitio web. Yo lo primero que voy a hacer es, a lo mejor, no sé, es una página web del Ministerio de Cultura. Pues me voy a ir a otras páginas de ministerios afines o simplemente a la página web del director de no sé qué del Ministerio de Cultura. Vamos a ir a la página web. Puede que haya algo que incrimine, digamos, que nos dé alguna pista sobre cualquier cuestión de la página web. Por ejemplo, también está muy bien analizar la ayuda del propio sitio web. Yo pongo un ejemplo real. ¿Vale? Ta-ta-tao. Pues leo, ¿vale? Acceso a zona privada. Para acceder a su zona privada, debe escribir su DNI en el campo DNI y su número de colegiado en el campo contaseña. Aquí. Vale. No se ve muy bien, pero el cuarto punto aquí es buscador de colegiados. Y sí, aparece el número de colegiados. Y buscar un DNI en Google no es difícil. De hecho, ir toda una vez a buscar nuestro nombre completo en Google entrecomillado, es probable que aparezca un DNI. Con lo cual, esta aplicación es súper segura. Perfecto. También tenemos la posibilidad de utilizar robots, hidr, crowder, esto que no, los spider y demás. Simplemente es un bichito, un script, que lo que hace es, se lo tiras al index, una página principal, y lo que te hace es, que sigue todos los enlaces, ya estén en el html, en el javascript, y todo lo que empiece por HTTP, o parra, o tal, todas las posibilidades, te las recorre. Entonces, lo que va haciendo es, lo puedes programar para que intente, es pidearte todas las parámetros de las urls, o todos los formularios, simplemente la idea es, mapear todos los puntos de entrada de la aplicación. Un punto de entrada no es más que un sitio donde el usuario mete algo. Ya sea un número, una fecha, lo que sea, cualquier punto de entrada. Y también otra posibilidad para extraer información, que es analizar los metadatos de los ficheros descargados. Por ejemplo, si tenemos convocatoria, de beca, de no se que, un pdf, vale, te lo bajas, lo metes en la foca, también, la foca es un, es un analizador de metadatos, de informática 64, de hecho, lo que tiene bastante es Chamaloso, que es un hacker bastante conocido de dar, y bueno, la verdad es que la aplicación es buena. Le ha pasado un ficher, bueno, los metadatos son, el usuario que lo ha creado, la fecha, el nombre del hostname, el nombre del equipo que ha creado ese fichero, en fin, todo ese tipo de cositas, que si le das al botón derecho, propiedades, y te das a la pestaña correspondiente, pues te viene ahí bastante información. No se sabe, a lo mejor, el nombre del usuario que lo ha creado, a lo mejor coincide con el nombre del usuario que hay que meter en el campo. Entonces, ya nos falta solo la contraenseña. Entonces, una vez que tenemos la información, bueno, esto es otra manera de adoptar información, vale, que es el, hacking con buscadores. En este caso, Google Hacking es lo más conocido, vale, básicamente se trata de coger, te vas a Google, o a Bing, o a Shogun, o cualquier tipo de buscador, incluso ahí algún tiene que, y utiliza los operadores avanzados, por ejemplo, en lugar de buscar, password, no, bueno, si queremos imitar la búsqueda en un único dominio, quiero atacar, tal página web, telefónica.com, por ejemplo, pues le pongo site, telefónica.com, para devolver todas las entradas que hay en el caché de Google, de telefónica.com, ya nos quitamos la borralla, ya nos quitamos todo el resto de URLs que no nos interesen. Caché, que si lo vas a buscar en el sitio online, digamos en directo, buscamos en el caché de Google, hay veces que, digo, hay errores de base de datos que se han quedado cacheados en Google, o por ejemplo, esto es muy gracioso, esto es real, lo probé esta mañana y todavía funcionaba, es una página web, que tiene un fichero DSM, que no es exactamente declarado, bueno, password driver, esto es la password real, va a necesitar el fichero de configuración del driver de conexión a la basada, y tienes aquí, el ID, el password, el server, de hecho creo que lo único que hay falta es el usuario, pero bueno, en el caso del reporte de señas está bien claro, no siquiera está funcionando. Y bueno, hay un montón de operadores que se pueden combinar para obtener bastante información, por ejemplo, con EXT, EXTENSION, o file type, podéis encontrar, que me deis todos los PDF que están almacenados en este sitio web, en URL es tal, o site tal, y es tal PDF, ya todos los PDF que a lo mejor lo analizas con un extractor de metadatos, y a lo mejor puedes obtener información sensible. Ya vamos a revisar la propia configuración del sitio, ya tenemos información recolectada, la tenemos apuntada, suele ser buena información, y vamos a empezar ya con lo que es a gestionar, o sea, averiguar el servidor si tiene alguna vulnerabilidad. Lo primero es, lo primero, el SSL, vale, el típico HTTPS, candadito, todo verde, hay páginas web que directamente no lo tienen, esto es lo que implica esto es cifrado, supongo que la mayoría sonará, pero bueno, lo explico rápidamente, si no se utiliza HTTPS, no se utiliza cifrado SSL, las conexiones van bien claro, y cualquiera que nos ponga un landing de nivel, es decir, que se ponga en medio de la conexión entre nosotros y el footer, puede observar, capturar toda nuestra comunicación, y verla en claro, hasta el punto de, si estoy mirando el banco, si vas a romper un fallo en el SSL, pues, se puede ver todo lo que estoy haciendo, eh, aún así, se puede romper el SSL, con SSL Strip, o sea, no me he adelantado ahora mismo, internet que explica, como funciona esto, pero bueno, lo tenéis ahí, por ser que he hecho un vistacito, no lo conocéis. Después, la conexión a la base de datos, otra cosa que hay que, que hay que revisar, porque, porque no sería el primer, la primera aplicación web, lo típico, tienes el Apache, y el MySQL, en el mismo ordenador, no tienes pasta para montarte una, una infraestructura, o simplemente, no es una, no es una página web, que tenga muchas visitas, como un servidor tira, pero se te ha olvidado cerrar el puerto del MySQL, entonces, el 3306 está abierto, ni te tabletes, ni te has cambiado el puerto por defecto, que pasa, que con un cliente de MySQL, sin sacar la contraseña, te puedes conectar. es un peligro, es un peligro, es mejor evitarlo, poner un cortafuego fuera. Después, el sistema operativo del servidor, generalmente se utiliza Linux, pero hay gente que utiliza Windows, también hay gente que se suicida, no sé. Entonces, simplemente, le coges, le puedes tirar un NMAP, para averiguar qué servicios tiene, te puede obtener, lo que es el fingerprint, el fingerprint, es algo así como la huella digital, ¿vale? del servidor, del sistema operativo, hay herramientas, como un ESUS, que también te canta algunas cosas, el sistema operativo, básicamente es, si ahora mismo, hoy en día, utilizas una Debian 5, pues, está utilizando, dos versiones, estables anteriores, de la que estamos, de la 7. Creo que Debian 5, sigue teniendo actualizaciones de seguridad, pero luego le queda poco. Lo digo, porque es que yo estoy trabajando en un proyecto, ahora mismo, está en Debian 5, entonces, estoy teniendo el día, que nos digan, que pierde de soporte. En fin, puede que haya algún tipo de vulnerabilidad, que se pueda explotar. Respecto a lo que es el, la configuración del servidor web, típicamente Apache, también hay otro, pero bueno, depende de un poco del que conozco más. Lo primero es, que si no estás utilizando la última versión, te estás disponiendo a, vulnerabilidades conocidas. Por ejemplo, la versión de Apache 2.2.9, que esa es muy antigua ya, tiene algo así como, veintinueve vulnerabilidades, tres de ellas de nivel crítico. Y bueno, el proyecto me he dicho, y sigue, que no me hacen caso. También es cierto, que puedes tener, los virtuales, todos están más configurados, algún redirect, que tengas más puesto, en fin, escuchando donde no ves, o sea, un puerto en este lugar, o si el varnish, si el varnish no te tira bien la conexión a... Todos ese tipo de detalles del servidor web, se pueden, se pueden albar. Por ejemplo, vale, estos son los métodos HTTP. Aquí vemos una captura, vale, de un curve, que se tira, a una dirección, que tiene su, su cifra de SSLM, pero claro, no le han limitado, los métodos que se pueden utilizar, tiene como públicos todos. Y por ejemplo, donde está, aquí, tiene como público el método delete, esto que significa, que si tiene un par de configuraciones mal, le puedo empezar a borrar ficheros, sin necesidad de autenticación, por público. Pues lo mismo eso, generalmente, lo único que necesitas, para servir una página web, de SSLM y post, en el resto de, de opciones, las puedes, las puedes ir, las debes quitar. Si no te arriesgas, a mano, es que no te voy a borrar. Bien. Ya nos centramos en lo que es la propia aplicación. No se como voy el tiempo. Voy bien. Vale, que he hecho muy más rápido de la aplicación. Oye, ¿Alguna pregunta? Me ha rellenado un poco de tiempo. Ya nos centramos en lo que es la propia aplicación. Vale, voy a hablar un poco de lo que es la análisis de autenticación. O sea, lo más jugoso que es lo que es llegar a la cuenta de administración, robarle la contraseña, entrar como administrador, ya me he cargado la necesidad de la aplicación. Para ello, lo primero y lo más chungo que es lo que es, la numeración de usuarios. Lo ideal es intentar obtener la, todo el listado de usuarios de la aplicación. Como haya un autocomplete que te permita, venga, vamos a buscar perfiles de usuarios, por ejemplo, metes el nombre de usuario, y ves que se te va, las tres primeras letras, y se te va autocompletando, puedes acceder a todos los nombres de usuarios del sistema. Por ejemplo, Drupal, un módulo Views, que es un módulo que se utiliza para hacer el listado de contenido. Bien, pues el módulo Views te permite, o sea, te proporciona un autocomplete al usuario, que te permite hacer eso. O sea, un autocomplete que llama a esta dirección, Admin Views Alex Autocomplete User, que es el nombre de usuario, y te devuelve un contaseño con todos los nombres de usuario del portal. Bueno, por lo que empiecen por el caso C, este usuario, le costó una contraseña especialmente fuerte, o sea, no intentes hacer nada. El caso es, en la última lección del módulo Views, lo han parcheado, y ahora hace falta un permiso especial para poder acceder a ese calva, pero Drupal, que es la página oficial de Drupal, no tiene el último módulo Views, porque, funciona. Esto lo he probado antes de ver yo también, funciona. Podemos incluso mirarlo, que es que puedes obtener la lista completa de más de millones de usuarios que hayan Drupalor. Bien, ¿ese qué problema es? Nos enlazamos con el segundo punto. En el momento que tengo ya la lista de usuarios, lo único que me queda es que me pongo, pongo, por ejemplo, el Web Slayer, vamos, un usuario, y empiezo a probar mi contraseña. Tráeme. Cuando se me bloquee la cuenta, porque tiene como mucho, tanto bloqueo en el tal, pasa con otro usuario. Lo mismo no tiene web bloqueo, y ya la hemos cargado. Ya podemos hacer un bit de force completo. Eh, después... Un paquilla, perdón. ¿Perdón? Sí. Pero la numeración de usuarios no sería un fallo de seguridad, ¿no? Depende, es como lo quieras considerar. Pues es como por ejemplo, por ejemplo, aquí en Jihad, por ejemplo, el número de usuarios es público. ¿Has intentado hacer un inicio de sesión con la misma cuenta 20 veces en Jihad? Sí, pero es que es parecido a que no es un... A ver, no es un fallo de seguridad en sí mismo. De hecho, todos los detalles que estoy contando no son fallos de seguridad como tal. Para algunos que sí, y flagrantes además. Pero, por ejemplo, este detalle no es un fallo de seguridad. Pero, por ejemplo, si encima, si tú le dan todos los usuarios... Y realmente esto es tirar de lo mínimo. Que eso puede servir para usabilidad, en realidad. ¿Perdón? Que sirve para la usabilidad. Para la usabilidad, claro. Pero yo personalmente, si tengo que buscar un usuario, prefiero tener el campo nombre y apellido, y buscar por ahí, que no por el username. O sea, la cadena de caracteres que tiene que meter para después poner la contraseña y exceder. Paso al último punto, las contraseñas subrayectivas. Una función subrayectiva, esto es matemática y tal, lo único que hace es que un conjunto A, teniendo un conjunto A y un conjunto B, a cada elemento del conjunto A le corresponde un elemento del conjunto B. ¿Esto qué significa? Que puedo tener dos elementos del conjunto A para que tengan la misma relación con el mismo elemento de B. Lo explico de otra manera. Puede ser, ¿vale? Bueno, puede ser no. Es seguro que los nombres de usuarios, los username son únicos en el sistema, pero las contraseñas no. ¿Esto qué significa? Si tenemos, por ejemplo, un millón de usuarios, seguro, 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 seguro que hay un garrulo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Seguro! Pero fijo, por estadística. ¿Qué pasa? Tengo todos los usuarios. Entonces, yo pongo fija en mi grid de brute force, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, de contraseña, y empiezo a iterar usuarios. ¿Seguro que lleva el garrulo? ¿Seguro? 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 La contraseña va a usar. Sí, pues es bien. Hay muchas de ellas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una vulnerabilidad. Puedo ser, pero bueno, yo preferiría hacer una bloqueada de usuario por otro campo, no fuera porque quiero ser la que te viene aquí. En fin. Y, bueno, pongo que aquí el verbal es llamado indicación, después como un ejemplo de lo que se hace con inyección a SQL, y después de explicar un poquito la intención de SQL, lo explico como un ejemplo de, bueno, básicamente saltarse los formularios de login y crear, o sea, iniciar sesión sin haber metido una representación. Pues, último. Bien. Pues, una vez que hemos analizado lo que es la de inicio de sesión, vamos a analizar lo que es la gestión de la sesión. Eh, recordatorio, ¿vale? Cuando tú inicias una sesión en un sitio, lo que hace el sitio web es, toma, ten esta cookie. Esta es la cookie que te identifica. El navegador la coge, la guarda, y a cada petición HTTP que realiza, le añade la cookie. Esa es la manera de identificarse, porque HTTP es un protocolo sin estado. Muy bien. También hay que hacer que la sesión te mantenga con ese valor de la cookie. ¿Qué problema hay? Que ese valor de la cookie, junto con los restos de variables de sesión, tú coges con el Firefox, por ejemplo, tienes tu Firefox, has iniciado sesión, le das F12, te vas a la pestaña de cookies, y tienes ahí el valor de las cookies. Si tú coges ese valor de las cookies, te vas al Chrome, los plantas con un inyector de cookies, y te vas a la misma página web, ¡taraaa! Estás en la misma sesión. Eso mismo se utiliza también con un man in the middle. O sea, tú coges, interceptas una conexión, te pones a evaluar, y tal, tal, tal. ¡Uy, mira! La cookie. La cojo, abro mi navegador, planto, y me meto en la página web con otro usuario. Y para más seguridad, pues le corto la conexión, ya casi en medio. Lo corto, ya soy yo el. Hasta hace menos de un año, Facebook se podía hackear así. ¡Así! ¡Así! En fin. ¿Cómo se soluciona este problema de las cookies? Cifrando las cookies. Pero ¿qué problema hay? Que casi nadie cifra las cookies. ¿Qué pasa? Si tú cifras las cookies, pues no sabes. O sea, las cookies son parejas de clave-valor. Pero si las tienes cifradas, tú, o conoces la contraseña de cifrado, por así decirlo, o no puedes distinguirla, ¿no? Tienes un chorizo cifrado. No puedes distinguir clave-valor, no tienes el valor. No lo puedes distinguir. Y otro pelotazo es que no lo puedes modificar. Si las cookies no van cifradas, sí puedes modificar las cuestiones. Cualquier tipo de valor que tú tienes. En relación a esto, está uno de los tres ataques más importantes que hay, que es el prosaer y el forgering. Lo explico aquí, ¿vale? Básicamente tenemos aquí el servidor, el inocente, la inocente víctima por delito, y aquí el malo. Ya he puesto los cuernecitos al ordenador. ¿En qué consiste? Tú coges, como el malo, y dices, vale, pues, voy a interceptar una petición de la inocente víctima, y me ha dado cuenta de que ha traído este HTML. Vale, muy bien. Y lo que hago es que, claro, yo no tengo la cookie de sesión de este señor, ni falta que me haces, y lo que hago es porque me voy a fabricar una etiqueta IMG, y en el SRC, en lugar de poner un JPG, un PDG, pues le voy a poner una petición al servidor. ¿Vale? Que se llama server, sem, asp, en este caso. Asp, ¿no? Supongamos, ¿no? Cuando tú renderizas un formulario, tú tienes un action, form, un atributo action, y eso tiene una URL que es a la que se hace post. Y si lo opones por qué, pues hace que no. Supongamos que tienes un formulario que funciona por qué, y que se le pasan los parámetros en la URL. Si tú coges, y haces que la víctima envíe esa URL, con los parámetros que tú le digas, pues consigues que esa persona ejecute código en el servidor, o una petición suya, desde su sesión, sin que lo sepa. ¿Vale? El ejemplo es este. Tú coges y le dices, venga, pues te voy a coger y te de inyectar un comentario, por ejemplo, de un blog. Le pones y le pones una etiqueta IMG y le pones una URL que quiere que ejecute. Cuando este señor ve la imagen, claro, le va a salir un link roto, pero la URL la ha llamado. Porque el navegador intenta llamarla, cuando ve que no es una imagen, te dice que yo link roto, no la encuentro. Pero la investigación la ha tirado. Entonces, si esta petición, en vez de send.asp, es change password.php, y le dices, user igual a, bueno, user no, password, pas 1 igual a 1, 2, 3, 4, pas 2 igual a 1, 2, 3, 4, si consigues que lance esta petición, ha cambiado su contraseña. El tío no se adelantará, el tío tiene su book intacta, y su sesión sigue adelante, pero usted puede desloguear. Y cuando lo desloguee, y vuelve a intentar loguear, va a decir que yo, mi contraseña. Ya la he perdido. ¿Se ha entendido? ¿Si? No, lo digo que era un poco complejo, y aparte me he ligado más de la cuenta. Vale, guay. Pues es tan simple eso. Así es modo de resumen, el otro tipo de correo diría, es hacer que una persona que esta logueada en un sitio, ejecute una URL, llame una URL sin la observación. Bien. El último correo es para mandar un enlace a su red, y tú puedes escribir más de correo, un iMac con un nuevo iMac, y te lo vas a ir a abrir. Los iMac y los iMac, hasta iO6, eran vulnerables a eso. ¿Por qué? Porque te abrían las imágenes por defecto. Ya no. Android no, no quiero hablar de ello, que es el nuevo Windows. Es lo peor del mundo, respecto a seguridad. En fin, que sí, es tan sencillo como eso. Por eso no llega a tener muchas cosas. Te llega a un buen. No sé. ¿Quieres cargarle más? Efectivamente, te pregunta, ¿Quieres cargar las imágenes de este remitente? De seguridad. ¿Por qué? Porque simplemente con visualizar la imagen, ya te han metido el ataque. En fin, vamos un poquito más allá, ¿verdad? Esto, la autorización y la lógica de negocio. Esto ya hace más referencia a cómo está construida la aplicación. Es decir, si tienes un buen sistema de robin, que tienes totalmente determinado, que los admin, los administradores, pueden hacer esto, esto y esto, pero no esto. Bien. ¿Qué pasa? Que normalmente, no sé si habéis trabajado alguna vez con Drupal, Drupal tiene una página de permisos que es muy grande. Y si tienes muchos roles, es muy ancha. Entonces, tenemos algo muy alto, muy ancho, o sea, ya he llegado a haber 1600 checkbox, de este rol, este usuario, sí, este rol, este permiso, quillo, este hay que ponérselo. Entonces, si te lias, con que te vayas con un check, que lo pongas, donde no debes, ya le estás dando a un rol, al cual pertenece. Muchos usuarios están dando un permiso que no debe. Y eso puede desembocar un escalado de privilegio. Es decir, si un usuario casito puede acceder a la gestión de cuentas de la empresa, mal vamos. Entonces, también eso. Después, lo que son los ficheros, los pdf, las nóminas de la gente, los currículum que tienen información conferencial, que leo pd y demás. ¿Tienes tiempo? Vale. ¿Diez minutos tengo? Os quedáis sin demo. Nooo. Bueno, vamos a darle un poco de traya. Básicamente eso, que si no configuras los permisos de tu aplicación, te estás poniendo el culo al aire. ¿Por qué? Porque puede haber un escalado de privilegio, porque, si a lo mejor muestran los fallos de la aplicación, ¿eh? Hay un fallo en una consulta SQL, y esa consulta SQL se ejecuta, y te muestra el error, ya le estás dando la pista al tío, al atacante, para que, atacante, por ejemplo aquí, vemos un error, ¿vale? Típico de, tienes un error en tu sentencia SQL, esta no sé qué, porque le has metido una comilla. ¿Vale? Eso te está cantando que esto es vulnerable, porque no hace filtrado de, 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 la entrada de usuarios. Claro, esta, esta la, 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 le doy un poquito de caña, ¿vale? Supongamos que tú tienes un usuario en una contraseña, vale, tu, tu, tu password es a, yo no me ha gustado el videojamón. La sentencia SQL que, que tú utilizas para autenticar, es, user, where, user id, es, y password es, o sea, esto devolvería simplemente una fila, si, te encuentras la combinación de usuario y contraseña, no te devolvería nada, si, eh, no encuentras la combinación de esa, sino autentica. ¿Qué pasa? Esto, empieza por una comilla simple. Entonces, si modificamos lo que es la, la sentencia SQL, entiendes, una comilla, y, or, 1 igual a 1, y comentamos el resto, vale, esto quedaría tal que así, sale a asteriskos from users, where, el identificador del usuario es igual a vacío, no va a haber ningún usuario que me identificaba vacío, pero ve lo que pasa, or, 1 igual a 1, que siempre se cumple. Entonces, esto no se cumple, pero, o, 1, si se cumple, por lo tanto, esto te va a dar, toda la tabla de usuario, por lo cual, no saltamos en un salpaculo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te va a devolver, o sea, si lo que necesitas para autenticar es un resultado, te va a devolver todo eso, en fin, bueno, hay muchos tipos de inyecciones, XSS es inyección de javascript, vale, si filtras el javascript, que es para un campo típico de texto, si tienes que introduzcar javascript, puedes hacer que, me cargo de etiqueta body, y te meto un texto que yo quiera, de hecho, de hecho, segundo ejemplo que tenéis, 1, 1, y bueno, hay un montón de inyecciones, un inyección de SQL, el EDAB, si es que lo que utilizamos para autenticar, y aquí tenemos otro inyectado, y incluso, si se puede llegar a inyectar, vas, y esto es como el link, o como el sitio, o como el sitio. Y el fuzzing es un ataque muy chulo, que lo que hace es, a los campos que le tengo en cuenta, el tamaño límite, es un campo de texto, para introducir el puerto a la noticia, la base de datos tengo, no, un test, yo que sé, un bachar de 1024, por ahí, y le metes, 4 millones de caracteres, en esto, eso causa un problema en la aplicación, y lo que hace es, más cosita, de inyección del servicio, bueno, hay causas de inyección del servicio, básicamente es, atacar la disponibilidad del recurso, pues, desde el punto de vista del programador, puede ser que no liberes tus recursos, o sea, reservo memoria, reservo memoria, reservo memoria, pero nunca la libero, por lo tanto, llega un momento, que el hilo, desde el proceso, del servidor, llega a su tope, y nos lo cargamos. Eh, puede llegar a lo que el usuario, es decir, si tu tienes, como, para evitar, eh, para evitar los intentos de inyección del servicio, pues si, intentarlo bloquear 5 veces, de forma incorrecta, bloqueo la, bloqueo la cuenta durante una hora, te hago un esquí, y te bloqueo todos los usuarios del sitio, ataque de inyección del servicio. Eh, y por último, bueno, la gestión de peticiones repetitivas, el Loic, es una aplicación, cuando el tema de anónimos y todo eso, pues era simplemente, tú aquí le pones una ID, creo que es, aquí, el número de las peticiones que quieras, le dice, el número de las peticiones que quieras, le dice, pues quiero que me tires, 30.000 peticiones por segundo, de los Apple, si eso lo haces tú solo, lo mismo el servidor aguanta, pero si lo haces 5 millones de personas, el servidor se cae seguro. Entonces, pues esos serían los ataques de negación de servicios distribuidos. Así como resumen, ¿vale? Buenas prácticas, eh, utilizar, el pen testing regularmente, cada vez que hayamos hacer un deploy, un paso a producción, antes, pasar a una auditoría de seguridad. Eh, siempre hay que intentar meter el principio de vida, la, la seguridad, desde el principio. Hay que asumir que siempre va a haber fallo de seguridad, o sea, puedes tener el mejor, aquel ninja que está usando tu código, va a haber un fallo que se le va a colar, seguro. Y bueno, eso, los APT son ataques dirigidos, si alguien va por ti, estás jodido, porque, asumiendo, que siempre va a haber fallo de seguridad, si alguien tiene la paciencia de probar toda, toda, toda tu aplicación, y llega a auditarla mejor que tú, te va a encontrar ese fallo, que seguro que hay. Entonces, la idea es, no se trata de invertir todo el dinero del mundo en seguridad, ni tampoco invertir nada, solo encontrar un equilibrio en la fuerza. Bien, hasta que la miscelánea la paso a cabo, ha hecho referencia, bueno, de ObastopT, como os comentaba antes, un listado de los que hacía vulnerabilidades más comunes en las aplicaciones web, que es una de las aplicaciones web, o WhatsApp, es un proxy de ataque, básicamente, se pone un proxy en nuestro navegador del servidor, que intercepta la comunicación, y nos permite alterarlo. Sirve para localizar fallos de inyección, o cualquier tipo de fallos de seguridad, o cualquier tipo de fallos de seguridad web. Victo es un escáner de subida web, lo tiras contra una web, y te salta bueno. Hemos encontrado una posible inyección SQL en tal punto, tal no sé qué. Lo malo de las herramientas automáticas, pero lo bueno que tienen es que te facilitan el trabajo, te dicen, mira, he contado todo esto, lo malo que después cada uno de los puntos tienes que probarlo mal, porque pueden ser falsos positivos, y no hay pocos falsos positivos. SQL es lo mismo, pero especializado en inyección SQL. Xenotics es framework de detección y explotación de XSS, para los navegadores más usados. El XSS, como te dije antes, no me ha notificado mucho, pero bueno, es inyectar Java escribiendo páginas. Y bueno, como conclusión, ya acabo. Ya este y la siguiente son los últimos temas. Insisto, testing de seguridad durante todo el ciclo de vida, desde que te sientas con el cliente por primera vez, hasta que dices, bueno señores, chapamos la página. Después, el Pertesting no es un juego. O sea, venga voy a jugar a ser un hacker, y voy a jajaja, voy a hacker el Santander, ¿vale? ¿Qué estás haciendo ilegal chavales? Siempre, siempre, siempre un contrato, a ser posible, recientemente redactado, por escrito, firmado y con permiso expreso, y además, con limitación del ámbito, es decir, del ámbito y del alcance. Si a ti te contratan para, mira, tú auditame en la página web, pero si llegas a ejecutar con mando en el servidor, no me toques el servidor, el servidor ya lo auditamos otro día. Si tú coges, y llegas a ejecutar código en el servidor, y dices, pues yo voy a aprovechar y escanear a su red, ya estás cometiendo un delito, ya estás saliendo del ámbito de tu contrato. Muy importante, el mejor amigo de un auditor de seguridad, es el papel y el lápiz. Cualquier descubrimiento que hagamos, hay que apuntarlo, con todo el mundo de detalles, porque después, cuando tú vayas a justificar, mira, he encontrado un montón de cosas, y que no me pagues tanto, mucho, por todo lo que he hecho. Tendrás que justificarlo. O sea, tienes que decir, he hecho esto, 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 y esto se puede reproducir así, y esto se puede reproducir así, o utilizar la técnica, o la otra. Después, un buen análisis, no basta con que tú cojas y digas, vale, te he encontrado una inyección SQL, ya te he auditado la página web, no, o sea, cúbratelo, y hazla entera. Porque, a lo mejor, ahí tienes una inyección SQL, pero a lo mejor, dos enlaces más allá, tienes XSS, o tienes una manera de servidor, que se te pasó por alto, entonces, le das una falsa sensación de seguridad al cliente, y el cliente dice, no, si a mí un auditor de seguridad me ha hackeado la web y tal, y me dice, ya lo hemos reparado. Claro, tapas un boquete, pero tienes 14 más alrededor. Eso no es un buen análisis en seguridad. Recordad sobre todo, que esto va de dinero, está muy bien el tema de decir, sí, yo he hecho tal, pero ahí no que se mueve el dinero. Hay mucho dinero por hackear un servidor, y ponerlo a distribuir mal guardia. Cualquier visitante que llegue, pues, claro, te lo llamo que te he querido. Y a la gente que dice, no, pero a mí me da igual que me hackeen, a mí que me van a sacar, si yo no tengo dinero en el banco, vale, pero pueden utilizar tu libreta de contactos de correo, pueden utilizar, simplemente tu procesador, o sea, tú tienes potencia de proceso, si tú tienes tu ordenador, o tú no utilizas tu ordenador con el fire, porque tienes un core core, estás desperdiciando potencia de proceso. Pero a lo mejor un hacker, o una organización terrorista, o lo que corresponde, incluso la NSA, se quiere aprovechar de esa potencia de procesador que tú estás desperdiciando, para hacer cálculos de, yo que sé, vale, eso es jugoso. ¿Por qué? Porque te ahorras el pagar tiempo en un supercomputador, por ejemplo. Y bueno, la importancia de la formación. Entonces, todo esto no sirve de nada, vale, si los que desarrollamos, y me incluyo, no sabemos cómo parar esto, no sabemos identificar un ataque, no sabemos qué hará. Si no estás formado, no ya para el ataque, sino para lo que es principalmente desarrollar de forma segura, estás como el culo de la lengua, que en cualquier momento te pueden hacer algo. Y, insisto, tema de formación. Cuando estás programando código, sobre código de otros compañeros, que no han recibido formación, se nota. Yo he visto cosas que vosotros no queríais. No es como ya. Y bueno, vale, ya, vamos a acabar con chiquitos. Aquí tenéis una falta de referencia, la exposición la voy a colgar en internet, vale, para que venga ahí, lo anunciaré en Twitter. Y si alguien quiere un poquito de alguna recomendación, o alguna charla, o si alguien te queda para invitarme una cerveza, pues aquí tiene mi correo también. ¿Vale? Eh... ¿Me gustan estas preguntas? ¿Cuestiones? ¿Debates? Yo tengo una pregunta. ¿Hablas que al principio son las métricas? Sí. ¿Puedes decir un ejemplo sobre métricas que no lo hayas utilizado? Un ejemplo sobre métricas que se ha utilizado. Mira, real no te puedo decir nada. Porque los proyectos que yo he trabajado, no me han dejado meter componentes de seguridad. No me han dejado meter componentes de seguridad. No me han dicho nada. Eso puede estar dinero, pero no hay dinero. Pero, por ejemplo, métrica. Eh... Número de peticiones que soporta el servidor. O sea, hacer un test de... de máximo de petición. ¿Cuánto apuesta el servidor antes de tumbarlo? Para evitar un ataque de dos. O, por ejemplo, métrica de seguridad. Eh... Número de puntos de la aplicación, en los cuales hay una inyección SQL. En la versión 1 tienes 17. Si en la versión 2 tienes 13, tu aplicación es más segura. Pues va un poco en ese sentido. La idea es definir una métrica robusta que te sirva realmente para decir, mira, esto sirve... No, número de líneas de código. ¿Vale? Eso te sirve para saber cuánto pesa la aplicación, pero no va a saber que sí es seguro o no. Entonces, si se utiliza un poco con el cabeza, ¿te sirve para decirle al cliente con un número? No, no, no. Yo te lo voy a asegurar. Pero paga ni más que te estoy asegurando de hecho. ¿Cuál es el criterio de cobro de un responsable de seguridad? O sea, tú por cada líneas y por cada set. ¿Vuelta que le cierras, cobras o cómo es la historia? O sea, como has dicho antes, de encontrar tantas cosas, ¿es más dinero? Pues... No, más bien... Me he dicho eso. ¿No? Me he dicho eso, ¿no? Me he dicho eso. Sí, lo he dicho. Sí, lo he dicho así. Te he contado tantas cosas, te he dado dinero. Lo he hecho y lo he encontrado así como... Vale, fue así un pifo. Nada, simplemente, el criterio de cobro es lo que puedes hacer en el contrato. Te voy a hacer una revisión de seguridad y te voy a apurar tanto por ella. Cuídate. Si este... el... digamos el... la certificación más valorada en el mundo laboral es CISPE y el tema relacionado a la seguridad. y la persona certificada en CISPE, o sea, incluso por encima de la gente de SAP, que digamos es... donde más dinero hay, lo están cobrando los auditores de seguridad. de hecho tengo en mente sacarme un par de certificaciones y la CIS es la primera que voy a aprender. Eh... pues así he dicho eso, lo siento... Eh... ¿Algunos llenas? Bueno, muchas gracias a todos.